Hoy es el momento de enfrentar a Marvin, Yuki, Unai para ver quién sería el mejor novio para Abril Durante este vídeo los chicos van a ir haciendo retos de fuerza, agilidad, compañerismo y muchas más cosas Y el que más retos gane será el novio de Abril por 24 horas Yo creo que va a ganar Marvin Yo digo que va a ganar Yo Yo mejor no opino Yo creo que va a ganar Unai Yo creo que va a ganar Unai Y yo creo que 100% va a ganar Marvin Vamos, por supuesto, yo voy a ganar porque soy el mejor El primero que toque la perrera gana el primer punto Vamos, 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 vamos Ojo, ojo, ojo Ojo, anda el Marvin, anda el Marvin Vamos al Marvin, vamos el Marvin Tenéis que volver, tenéis que volver a mí Tenéis que volver Ojo, ojo, se va Unai, se va Unai, Unai, Unai Unai, 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 Unai Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, ahora que Es un robo, Alberto, yo lo había tocado primero Muy bien, Marvin Mira, ya que has ganado el primer punto Te voy a dar un abrazo, ¿vale? Si lo gano me tienes que dar un beso Bueno, bueno, veremos Vale, chicos, segundo reto Y va sobre la fuerza A ver esos platitos Porque obviamente que si a mí me pasa algo por la calle Pues mi novio me tiene que ayudar Eso, sois todos unos malditos flojeras Mirad cómo se hace Básicamente, chavales Vais a tener que coger vuestro buen inacer Y reventar la maldita máquina, ¿sabéis? Ay, qué bonita Por supuesto, nena Si te pasa algo Juan y Manu siempre vendrán a tu rescate Cada uno va a tener dos intentos Y el que saque más puntuación gana Fácil y sencillo Comencemos con el reto Chavales, me voy a poner este guantelete de Thanos Porque hay que demostrar Y si pierdo es porque me dejo Así que... Lo único que digo, Abril, es tan nervioseta A ver, ¿cómo quieres? Tienes tan nerviosa Marvy, llevas un punto ya, ¿eh? O sea, que como gane ahora mismo Marvy Vais a estar bastante fastidiadas vosotros, ¿eh? Sí, la verdad es que sí Si esto va a ser muy fácil para mí, voy a ganar Yo creo que Marvy es muy, 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 muy Pero muy malo Marvy, tu primer golpe Marvy, te he cerrado para algo Gana ahí, gana el uno Gana, 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 gana 82 puntos lo supero hasta con el pie Bueno, yo me pongo el guante porque Con este guante... ¿Crees que va a hacer más puntos? Yo creo que no, es que Marvi ha hecho un montón de puntos Lo voy a dejar totito Como sueña Eso, apóñame, abríl Apóñame, ¿eh? ¡Ojo que sale! A ver, pongo bien la funda Y... ¿Sabéis qué, chicos? Esta es abrida, así que... ¡Qué hace! 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 ¡Dale mía! ¿Qué hace? A ver, a ver, dale ¡Oh, no! ¡Qué puñeta tenía que ver! ¡Oh, no! ¡Qué puñeta tenía que ver! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, tonto! ¡Que reviento! ¡Que reviento! ¡Ale, ale, ale! ¡Qué locura! ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¡Chicos, ya! ¡Ey! 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 ¡Ya! ¡Ya! Si me vas a lesionar y no voy a poder competir, tío ¡Ey! ¡Ay, maldito! ¡Ay, maldito! ¡Lolololol! Ok, muchísima tensión, eh ¡Muy frontieros! ¡Mi turno! Chavales, voy a ganar ahora Y esto va a ser muy fácil para mí, así que aprende Mira, mira, ahí es como pará Esta sí, esta ha sido espectacular, esta ha sido buenísima Nada, setenta ya ¡SETENTINCUATRO! ¡Soy muy bueno! ¡Danos lo que se me pongan para el audio! Bueno, bueno, todavía quedan más tiradas Bueno, y la verdad que está bastante bien, ¿eh? A ver, es que yo que he hecho muy pocos Barbie, sea el que más pega Es imposible Chavales, primera ronda ha sido Clarísimamente y por mucha diferencia Para el señor ¡Mari! ¡Oh, chaval! ¡Bien! ¡Mari, bien! ¡Te lo has hecho! Te lo tienes que creer, te lo tienes que creer ¡Vale, vale, vale! Y ahora, el doble ¡Vale, vale! Pero antes de empezar con el segundo reto Os estaréis preguntando Oye, Arta, hoy es viernes, hoy tocaba Arta Show ¿Eso y el Arta Show de hoy? Este viernes no va a haber Arta Show Porque hemos preparado un super mega ultra vídeo Que vais a flipar Pero necesita bastante, bastante edición Por lo cual, el Arta Show del siguiente viernes Va a ser una locura Entonces, merecerá la pena Pero solo lo publicaremos Si en este vídeo llegamos a 35.000 likes Y suscribiros para llegar a los 5 millones ¡Chavales! Comencemos con el segundo reto Vamos a por la segunda ronda Y vamos a ver quién gana Porque esto va a ser una locura increíble Esta es la definitiva Así que quien gane Ha ganado Chavales, como acabáis de ver El tonto de Yook me ha pegado aquí Y me duele Pero voy a intentar hacerlo por vosotros Pero no sé qué voy a hacer Porque antes ya le he dado fuerte Y me he hecho así a la muñeca A ver, pienso que sí ahora mismo Nadie superó 82 puntos Has ganado tú otro punto Así que, Marvy Cuando tú quieras 60 ¡Oh! ¡Qué mal! 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 Esta ha sido bastante mala, ¿eh? Marvy ¡Gana! ¡Dale, marudo! Chaval, retírate Porque eres un fracaso Eres como una fregona Mira, mira, mira ¿Qué fregona? ¿Qué? ¿Me vas a ganar la misma? ¡Ya! 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 ¡Ya estáethito, hija! ¡Ya está! ¡Eg semuaza, ya está Chicos! ¡Ale, Ana! ¡Que lo arrevientas! ¡Que lo arrevientas! ¡Caña el árbitro! ¡Roja! ¡Roja! ¡Roooja! ¡C eigentlich ya está! ¡Ja! Se ha reventado, se ha reventado Marbi, ¿estás bien? ¡No! Vale, ya está, ya está Este, 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 esta. Va, chaval, ¿qué? Hermano, ven a ver si sube para arriba. Esto no es nada, hermano. ¿Qué? No hay nada. Hermano, aquí me pizca. ¿Qué? Pues te pizca y al otro. Hermano, ¿qué pasa, tío? Va, va. Que no te rías, que no te daño, tío. No te daño. No te daño. Es difícil. No te daño. Vale, ¿qué? Tranquilo. Yo a este golpe se lo voy a dedicar a Abril porque obviamente va a ser mi novia. Así que vamos a darle. Este tío es penoso. Seguramente caga una... ¿Dudas? ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Qué? 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 ¡89! ¡89! ¡89! ¡87! ¡No, no, no, no! ¡Qué locura! ¿Qué dices ahora? ¡8, 87! La máquina está rota, la máquina. Está rota. ¿Qué? No, no, no. No, 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 no. ¿Tú sabes? ¡Es una risa! ¡Qué locura! ¡87! ¡Qué locura! Nos pedimos un ring. Ya verás, un día vas a cajer unos guantes y tú también. Ya nos ponemos un casco y hacemos una pelea en serio. ¿Tú has visto lo que haces? ¡Reparto! ¡Eba, callaos que yo voy a hacer 90, tranquilos, eh! Para esta tirada voy a hacer 90 muy fácil porque yo soy el mejor. Antes lo he hecho de broma. Piensa que es la cara de Marvy y de Yuco. ¿Sí? ¡Hasta el 30, chicos! ¡5, 2, 3, 4! ¡Coño, 2, 3! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Ojo! 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 ¡8! ¡Venga! ¡Ahora qué? ¡Ahora qué? ¡Ahora qué? ¡Ahora me has desacredito mucho! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Espera, 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 espera. ¡Eh, chicos, ya está, ya está. Me cago a la matita la lletina. Porque van a la matita, calmate. ¡Ya está! ¿Tienes por ahí? Sí estoy ganando yo. ¡Ya está, ya está, ya está! El ganador de este reto Ha sido yo Tío, podéis dejar de pelearos todo el rato, tío Ya está, tío Es que como lo hagas otra vez Te lo juro que te voy a restar un punto Sí, claro, me vas a restar un punto porque soy el mejor, ¿eh? Pues, ¿sabes qué? También te voy a dar un abrazo Ay, de verdad, es que qué monos, de verdad ¿Tú ves eso, mono? Eh, bueno, mira si están abrazando A mí me han robado La máquina estaba rota Ni abrazos, ni besos, ni nada El próximo reto lo gano y me va a dar un beso en toda la búsqueda No Tercer reto y va de agilidad Porque yo necesito a alguien deportista, ¿no? Bueno, vosotros ya me tenéis ¿Y el qué va a consistir? Esto consiste en que van a hacer dos trucos Y nosotros después de los trucos tenemos que calificarlos Me parece genial Y el que más puntos consiga entre las dos rondas, gana Pero antes de empezar con el reto de la conchoneta, no os olvidéis de Arta 7 Ya sabéis que tenemos muchísimos, porque muchísimos libros Y ahora que va a empezar el cole La verdad es que falta poquito Tenéis que leer los libros más divertidos Con muchísimo texto y muchísimas ilustraciones Os van a encantar Por cierto, chicos, aprovechar que ahora es verano Y hemos puesto descuento en absolutamente todas las cosas de verano En artamoda.com Primera línea de descripción ¡Chavales! ¡Que comienza el reto! Pues yo voy a ir al primero Dale, Unai, vamos, Unai Unai, ¿estás preparado? Sí Ojo, ahí va, salta Salta, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Es un pájaro volador Salta, no para... Está bastante bien, no está mal Yo le doy un 7,4 Bueno, está bien, está bien, está bien Pues yo le doy un 8, me ha gustado Bien Pues yo le doy un 8,5 Porque no ha caído del todo bien Pero ha estado muy guay Bien, vamos, vamos, vamos Pues yo le doy un 5,5 ¡Hala! Bien Un 5,5 Segundo, Yu ¡Vamos Yu! La verdad es que yo no confío mucho en Yu, ¿qué? Venga, chaval A ver Salta, salta, vamos, vamos, vamos A ver qué truco, qué truco ¡Ojo! ¡Hala, hala, 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 hala Le ha faltado mucho para el sacayo con una decepción Pues yo creo que lo ha hecho a propósito, eh Lo ha hecho a propósito para atacarle Yo le doy un 6,5 ¡Hala! ¡Madre mía, madre mía, un 6,5! Yo creo que esto me está robando, ¿eh? ¡Vaya rabo! ¡Me llevan preso! Pues yo le doy un 5 Bueno, no está mal ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pues yo le doy un 10! ¡Ahhh! ¡Señe! ¡Eeeh! 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 ¡La ha planchao! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Vale! ¡Bien! ¡Ese es mi Spiderman! ¡Vale! ¡Ale y dale! ¡Ahhh! ¡Qué locura de trucos! ¡A la planchao perfecto! ¡Yo te doy un 10! ¡Vamos! ¡Un 10! ¡Vamos! Pues yo, aunque me duela decir esto, pero es un 10 ¡Vamos! ¡De momento soy el mejor! ¡Me ha gustado! ¡Así que un 9! Un 9, es que de verdad soy muy bueno, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Vosotros estáis reventando, ¿eh? Yo soy la última y le voy a dar un 8 ¡Muy bien! ¡Marvi se pone en primer lugar! Marvi lo ha hecho demasiado bien Segunda ronda ¡Segunda ronda! ¡Vamos, Unai! ¡Vamos, Unai! ¡Vamos! ¡La va a cagar, la va a cagar! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡La va a cagar! ¡Qué locura! ¡La va a cagar! ¡Vamos! 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 ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Tengo clavado, ¿eh? ¡Tres seguidos! ¡Qué locura! ¡Puntuaciones! ¡10! ¡10! ¡10! ¡9 con 9! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ha conseguido casi todos los puntos! ¡Qué locura, chavales! ¿Y por qué se está comprando? ¡Qué locura! ¡Segundo! ¡Yuk! ¡Venga, salvo! ¡Que no sueles hacer nada! ¡Ya, bueno! ¡No pasa nada! ¡Ojo, qué va a hacer! ¡Empiezo a saltar! ¡Empiezo a saltar! ¡Empiezo a saltar! ¡Ojo! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Venga! ¡Esto ha sido muy lamentable, ¿no, chicos? ¡Eh! ¡Sí, un poquito! ¡Notas! Yo le doy un 3 Yo le doy un 5 Pues yo le doy un 4 Lo siento, pero no te puedo dar mejor nota que un 0 ¡Wow! ¡Yo me das fastidio! ¡Un 0! ¡Venga, Marvy, que confieses! Marvy, última ronda Escúchame, no hace falta que confíes en mí Porque tengo una autoestima Que nadie me la va a quitar Así que ¡Vamos, Marvy, vamos! ¡Empiezo a saltar, Marvy! ¡Empiezo a saltar, Marvy! ¡Ojo, qué truco va a hacer! ¡Vaya malos ya! ¡No me lo creo! ¡Ha rebotado! ¡Está todo! ¡Vamos! ¡Vamos, amor! ¡Oré, olé, olé, olé! ¡Oré! 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 ¡No hace falta ni puntos! ¡Tío, que me he lesionado por vuestra culpa! ¡Te fastidias, te fastidias, chaval! ¡Te fastidias! ¿Eh? ¡No hace falta! ¡Eso es súper bien, bro! ¡Tío! ¡Me he echado fatal! ¡Que te calles! ¡Abrir mi beso! ¡Oré! ¡No! ¡No, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, que va por el beso, eh! ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Ay! ¡Vale! ¡Un besito, un besito! ¡Vamos! ¡Oye, ya, ya! ¡Este vio, eh! ¡Vale, vale, ya! Pero yo te quiero dar un beso en la frente Claro, vale, vale Te voy a dejar Pero ver que has ganado Ya está, ¿vale? Solo por eso ¡En la frente, no! ¡En la mejilla! ¡Uy, uy, uy! 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 ¡Ultimo minijuego! Vamos a hacer un escondite Por toda la casa Pero este escondite Será por pareja ¡Uy! ¡Uy! Por lo cual, cada uno de vosotros Vais a poder elegir A una persona Para esconderos con ella ¡Pues, mira! ¡Yo elijo a la Nati! ¡Uuu! Pues, chavales Como Guille B No se puede mover Porque es un tronco ¡Ja! ¡Pues, brincao! Tampoco iba a aceptar tu propuesta Pues, bueno Como no lo ibas a aceptar Me quedo con el Tito Franny ¡Vale! ¡Vamos ahí! ¡Vale! Y yo me quedo Con el mejor mamut De todos los mamuts De la casa Así que con el Tito Guille ¡Sí, tío! ¡Equipo ganador, tío! ¡Sí, sí, sí! Pues, nada Yo voy a participar Con Valeria Así que el escondite Comienza ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vale! ¡Que locura, que locura! ¡Cuánta maldita gente! ¡Cuánta maldita gente! Somos ansios Con la vida Todos han ido por arriba Nosotros hemos descubierto El mejor sitio En Valeria Porque Está lleno de ¡Andalá! Vale, vamos a tener que hacer un plan Para intentar ponernos por esta zona Y que no nos vean Vale, pues ¿Dónde podemos? ¡Aquí, viento! ¡Tengo que morir! Vale, pues tú aquí dentro Y yo atrás Vale Sí ¡Eh, chavares! Lamentable Lamentable Pero si estoy ahí ¿Cómo te vas a esconder ahí? A ver Vamos a mirar ¿Y si nos metemos debajo de una cama? Muy fácil Después de todos los retos La verdad es que me ha decepcionado bastante Pero que bastante Una de una isla Llegó, ¿vale? Vale ¿Vale? 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 Todos los libros Todos, 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 todos Un montón de sudaderas Tops Eh Libros Me encanta Me encanta ¿Ha sido eso? Corre, Valeria Es que aquí ¿Y aquí? No hay nada Aquí hay muebles Ni nada No hay que hacer Ah, no sé A ver si quiero No No, no quiero Y en el tejado Natalia Vamos Al tejado Al tejado Me falta poco tiempo Para empezar a buscar Es que aquí la última vez Me pillaron Me pillaron la última vez Hay que poner la escalera La escalera Y no a buscar ¿Quién es después de morse? Venga Aquí detrás Vamos a hacernos una mini cabaña ¿Vale? Vale, ven Vamos a jugar por ahí Vente Ven, ven, ven Vale ¿Por aquí? Vale Aguanta Vale, salta Dale, Franny Dale, Franny Muy bien Rando, Franny Toma el móvil Dale Que loco Vale Si, si vamos debajo Debajo a la escalera Que se piense Que no se nos sirve Por el otro lado Ven, ven, ven Vale Aquí estamos Muy perfecto, eh Vale Vale Vale, chicas Vale, salta 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 Vale, coge Vamos a dejar esto abierto para escuchar sin idear todo Corre, sube Sujétamela Vale Si uno se sube Y pillan al otro No pueden pillarnos porque falta el otro Ya, pero Natalia sujetala bien, tío Que estoy sujetándola Oh, me he hecho otro escondite ¿Dónde? Mira, aguanta Nos podríamos meter en la vida Encerrarnos Y cerrar las versiones Y no pueden entrar No, no, la idea Eso es verdad, es verdad Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo El temporizador ha sonado El tiempo ha pasado Tiempo habéis tenido Y el que no se haya escondido Tiempo ha tenido Y que obviamente justamente por aquí no hay nadie Así que esta zona la descartamos La zona de la cocina también Debajo de la máquina tampoco hay nadie Toma ¿Seguro que no te quieres subir? Vamos a ir zona por zona Creo que esta viniendo Vamos a ir primero justamente por aquí Hola, hola Hay alguien por aquí Hay alguien detrás de aquí Hola Baño descartado La habitación de Nacar no se puede maldita mente abrir Me cago en la maldita leche Esta aquí, esta aquí, esta Sospechoso Natalia No puedo Quita la escalera Pero cuidado que no se caiga Creo que hay alguien ahí Creo que hay alguien ahí Bueno, podemos aquí Lo mejor es hacer trampas esto Vamos a dar la vuelta Súper rápido Perfecto Natalia, escóndete por ahí Detrás de ahí Ahí, ahí En la habitación Vale A lo mejor con suerte Ya han entrado aquí Y no vamos a entrar Está rayito por ahí ¿Se habrá metido rayito ahí para despistarme? Raro Por la parte de las lavadoras tampoco Estamos escuchando todo el rato A la habitación Pero no viene aquí a Pero no baja a mirar aquí ¿Qué es lo que digo? Está aberta ahí Está aberta Entonces me voy a tirar una pieza ¿Me acaba de caer en una piedra? Vale, chavales Creo que hay alguien en la planta de arriba Me cago la mano No, no, no No, no, no Maldita sea Me están poniendo trampas Y casi que no puedo entrar, ¿sabéis? Vale Lo puedo poner debajo de eso, tío ¡Hola! Sé que hay alguien aquí Pero ¿dónde está la gente? Vale, no voy a hacer una cosa Yo voy a salir, tío Respecto a la zona Es que no estoy encontrando Natalia, ¿dónde está Unai? ¿Dónde está Unai? Tú no me importas Me importa Unai Tengo que encontrar a Unai Y a todos los niños ¿Dónde están? ¿Quieres un abrazo? ¿Dónde están? No, no quiero un maldito abrazo ¿Dónde está Unai, tío? ¿Dónde está Unai? No ¿Dónde está Unai? ¿Dónde está? Vale, vale Si te lo cuento no me chillas ¿Dónde está? No, no quiero un maldito abrazo Hombre, ¿qué pasa aquí? Bro, bro, bro ¿De qué estáis hablando? ¿Me han perdido todos? ¿Dónde está Yuk? ¿Dónde está Yuk? ¿Dónde está Yuk? La planta de arriba, tío ¿Por qué todos los mayores estáis saliendo? Hombre ¿Qué estáis haciendo todos aquí, tío? ¿Qué estáis haciendo todos? No me lo puedo llegar a creer O sea, me están hipermega vacilando, tío ¿Dónde están los niños? Y, más o menos, cual, si queréis saber ¿Quién ha ganado el escondite? ¿Y quién va a hacer el 24 horas siendo novio de abril? Lo tenéis toda la primera línea de descripción En piramide.tv Vais a literalmente a flipar Correr, chicos Que se va a borrar el menos de 24 horas ¡Rápido! ¡Rápido!